El metaverso de Pablo Iglesias. He encontrado la solución mágica para resolver las tribulaciones de Pablo Iglesias. No hay duda de que todo el mundo le traiciona. Es un incomprendido de manual. Los españoles le dan la espalda sin ponderar su exuberante talento. El político, politólogo, intelectual, escritor, columnista, periodista, jurista, filósofo, historiador, economista, revolucionario, pequeño burgués. No tiene quien la entienda. Por ello, la única salida reside en el metaverso. Es la realidad paralela donde puede encontrar la felicidad. No aseguro que pierda su aire bronco, pero podrá convertir ese mundo imaginario en la sociedad distópica perfecta donde no se encontrará a Yolanda Díaz, Errejón, Mónica García, Ada Colau, Carolina Vescanza y tantos otros que no lo ven como el gran timonel que desearía ser. Mucha gente ha visto la película Desolación de Smog. Es la segunda de las tres partes de la adaptación cinematográfica del Hobbit de Tolkien. Había que sacarle provecho al éxito del Señor de los Anillos y los guionistas lo consiguieron. Iglesias me recuerda al dragón Smog el Dorado, un ser malvado y desagradable que llegó atraído por las riquezas acumuladas por los enanos y que perezosamente dormitaba encima de sus tesoros. Lo que se está viviendo sería la desolación de iglesias porque vive encerrado en su caverna ideológica rodeado de sus adeptos y rabioso contra el mundo porque nadie le quiere. La realidad es que todos están hartos de él. Al igual que el rey desnudo se han dado cuenta de que Unidas Podemos es el pasado y su mar es el futuro. Aunque la euforia de la propaganda de la izquierda mediática es un exceso fruto de la ascripción ideológica, he de reconocer que la puesta en escena ha sido impecable. Han calentado bien los días previos. Yolanda es lo que más se aproxima a Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley. Es la heroína que necesitaban los 15 partidos de la coalición, comisiones obreras y sobre todo Sánchez. Todos han dado cuenta de que Podemos resta y que las amenazas de iglesias son palabras vacías porque los votos los tienen los que se reunió en este domingo para encumbrar a su enemiga Yolanda. Nada sería más favorable para el PP que sumar y Podemos fueran juntos.